llego a este librazo que tengo en las manos hace ya un tiempo, cerca del verano durante el verano, ya saliendo del verano hijos de Clara Tarasiuk que estaban aquí en Esquel después de que Clara nos dejó nos había traído algunos libros bueno, ahí empezaron a traer otros libros más también amigos y amigas de Esquel, de Trevelyn de la región y cayó Rolly, el querido Rolly Eggman con libros que nos trae cada tanto para poder compartir y a veces para hacer uso de la lectura también entre los libros algunos van a pasar a regalos y este no va a pasar a regalos este queda en My Fucking Biblioteca porque es un libro hermoso Estación El Maitén Representaciones y prácticas culturales en torno a la trochita la autora es Nelsa Saratiegui licenciada en comunicación y quien nos hace un trabajo aparte voy a hacer un paréntesis enorme desde el área programática de Esquel Nelsa, gracias por venir a la radio Buenas tardes Mauro y buenas tardes a la audiencia a los seguidores de la radio que son dos los del programa son dos Lito y yo Lito también buenas tardes y bueno, a toda la audiencia Esquel de la zona, de las redes gracias por invitarme la verdad me pareció un trabajo no lo terminé todavía voy a mitad de camino digo este fin de semana lo voy a elaborar pero me encantó el trabajo y el contenido tan fuerte que tiene adentro tan nutrido que tiene Nelsa ¿cómo se te ocurrió? bueno, acá está en formato de libro pero la base del libro es mi trabajo de investigación para poder terminar mi licenciatura en comunicación social en el 2004-2005 bueno, estaba terminando la carrera y tenía que hacer un trabajo de investigación y estaban ahí mis ansias también de volver al sur, a Esquel, a la región y un poco me picaba el bichito de poder trabajar sobre algo que para mí era nato, familiar, natural que era la trochita desde un aspecto quizás no como quizás se veía en ese momento las publicaciones desde lo meramente turístico sino trabajarlo desde una mirada más comunicacional, histórica cultural y bueno a ese camino fui me costó muchísimo porque bueno fue desnaturalizar y romper un montón de cuestiones que para mí eran muy normales porque me había criado en Maitén en el ámbito del ferrocarril por mi papá que trabajaba ahí y cuando entregué la tesis que me costó lo que a todo el mundo le cuesta la tesis dije esto no lo vuelvo a tocar más y eso duró muy poco cuando me recibí pude volver bueno surgió la posibilidad a través del grupo de amigos del libro patagónico y bueno del interés que había causado por ahí el material en la comunidad en gente que yo se lo había compartido de acá de Esquel tanto del turismo de la historia que se contorió de la posibilidad de publicarlo y así de una manera bastante artesanal y con mucho trabajo salió publicado en formato libro y esto permite de que de que este conocimiento y lo que se pudo volcar en esa investigación siga circulando totalmente y aparte hay una novedad que para el momento en que salió era seguramente una cuestión muy muy innovadora ¿no? contanos el CD con el cual venía ¿de qué se trata? el CD bueno el libro es una investigación que está basada en material en entrevista en material documental en un registro fotográfico y bueno yo tenía que entregar todo ese material como parte de 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 trabajo de investigación en la facultad y tenía una compañera que es de Maitén también que ahora está viviendo en México Luciana Regiani ella estaba estudiando diseño y iba hacia lo multimedial y en esa época que no existían las redes y el QR y demás ella dice ¿por qué no lo volcamos en un CD para mí era algo que me excedía totalmente y ella armó un CD que en el que yo pude volcamos ahí todas bueno fotografías entrevistas mis observaciones del trabajo en terreno es una parte importante pasó que cuando tenía que pensar en el formato del libro era bueno el libro la investigación sin este CD que se llama Furgón de cola que bueno porque en el Furgón de cola siempre van todos los materiales para acompañar el viaje de una formación de tren yo no podía o sea no me imaginaba el libro sin ese material de base esos anexos así que bueno fue un trabajito grabar disco por disco muy innovador que bueno ahora lo pienso y quizás en una reedición con un QR lo resolveríamos con un link a una página web pero bueno en ese momento fue fue de la verdad innovador no totalmente totalmente interesante y la verdad es lindo porque bueno va acompañando un poco la la el diseño del libro que bueno tiene una fotografía a fondo con los rieles y bueno tiene un poco de movimiento al fin me gustaría viajar Nelsa al comienzo al comienzo bueno obviamente era dentro de tu tesis o en el marco de tu tesis como licenciada en comunicación pero el proceso que tiene una cantidad de información de datos muy pero muy nutrido como decía recién debe haber sido un caminar no solamente en el terreno sino también en entrevistas charlas ¿cómo arrancás o cómo sistematizás el laburo para arrancar o sea para darle para adelante al comienzo? y fue muy difícil porque para mí había cuestiones que eran naturales de vivir en Maitén del ambiente ferroviario de las historias que se escuchaban en casa y cuando yo elijo mi directora de tesis que es una profesora de la facultad ella le parecía maravilloso todo lo que yo contaba y ella me ayudó mucho a poder clasificar y ver qué era lo relevante desde los aspectos bueno culturales de la identidad del pueblo ferroviario pues esto que vos estás contando que yo le relataba no es lo propio en otras comunidades el que la historia del pueblo esté cruzada por la llegada el cierre y la reapertura turística del tren hay mucho para explorar y ella me perdón sin necesidad te interrumpo te acordás el nombre de la profe Victoria Martín Victoria Martín sí profesora de comunicación de La Plata investigadora y bueno cada tanto estamos en contacto con ella ella me ayudó mucho y yo hice todo el trabajo previo estando en La Plata y en unas vacaciones de verano tuve la posibilidad bueno de venir a casa y un poco identificar las personas a quienes entrevistar en principio yo lo que quería mostrar porque había en ese momento ahora hay mucho material también de La Trochita por todo el desarrollo turístico que se ha logrado gratamente en ese momento quizás el material que había era más fotográfico o no había nada escrito sobre el cierre del tren o había muy poco un poco indagar en ese momento de quiebre de la historia del pueblo y a través de sus referentes que eran los ferroviarios mujeres de ferroviarios considerando que muchos ferroviarios habían partido y actores así puntuales de la localidad y lo focalicé en Maitén porque me parecía que era tenía que acotar un poco el campo de investigación lo más representativo y un poco desandar la historia de la identidad del pueblo como pueblo ferroviario honestamente ferroviario ahí está bueno lo que dijiste en algún momento y me parece interesante que dijiste desnaturalizar lo que para vos era parte de la vida ¿no? parte de la vida familiar del pueblo etcétera y te encontraste en el proceso de investigación Nelsa con cuestiones que tal vez estaban a la vista o estaban presentes pero no le habías puesto la lupa por el mismo hecho de convivir con esa situación y sí bueno cuestiones puntuales de la historia del pueblo es decir bueno qué pasó en Maitén cuando se cerró el tren cómo qué significó el que la trocha ya no la trochita ya no pasara ya no se escuchara ese ese silbato ya el movimiento era distinto porque las familias ferroviarias se fueron yendo desmembrando quedando los viejos el rol de los jóvenes y después esta incipiente en ese momento bueno reactivación turística que ahora bueno está como en permanente crecimiento pero y qué pasaba con 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 ese medio de comunicación y todo lo que se había generado en la región que eran bueno todos los parajes porque no solo los Maitén sino todas las estaciones que unían con Yacobás y con Esquén y ese olvido esa esa falta quizás de proyección de bueno decir qué hacemos en el pueblo con esto que nos quedó hacia dónde vamos y un poco recuperar esas historias de ferroviarios de trabajadores de la estación de sus mujeres de sus familias ¿Recordás vos más allá de la investigación bueno aquellos y aquellas que lo tienen obviamente lo van a volver a leer y recordar eso pero recordás ahí sin mencionarlo por ahí las personas no hay problema si las querés mencionar o no pero qué te contaban de cuando se cerró cuando se venía el cierre o se cerró cómo impactó personalmente en algunos trabajadores o trabajadoras de ahí cómo era el pueblo la sensación en ese momento y bueno sin espoiler el libro que lo van a tener que conseguir en ese momento bueno también el desamparo el desamparo el desamparo el decir bueno hacia dónde apunta este pueblo ahora porque no estaba prevista la posterior reactivación turística así se fue dando paulatinamente años después pero decir qué pasa con la estación con bueno con la fuente de trabajo ni hablar que fue un pueblo que mucha gente se tuvo que ir estuvo jubilada bueno el desamparo el desamparo era como la sensación y y y el sentir de que de que había desaparecido esa esencia ¿no? sí, total se había ido apagando paulatinamente por todas las crisis y momentos históricos que se iban viviendo pero crisis acá en la Argentina no no y después un apartado que tiene importante el libro es la fiesta del tren como como una práctica que que también se fue configurando año a año y dándole forma a lo que se conocen como las fiestas regionales pero que nació digamos como también como una celebración primero de carnaval después dándole esa identidad hacia hacia los ferroviarios y bueno también hay un apartado de lo que significa ese momento en el que muchos ferroviarios deciden volver en la época de la fiesta del tren al pueblo se encuentran ahí qué momento hermoso ese fuerte y hermoso y bueno y tratar de sostenerla después bueno toda la la transformación que va se va dando año a año de la fiesta según bueno las cuestiones políticas culturales económicas ahora pandémica habría que retomar esa parte también que significa significaba digamos el regreso de un montón de gente y la reunión en torno a la trochita de un montón de familias estamos conversando con Elsa Zaretiegui licenciada en comunicación la verdad yo digo que es un error una falta grande mía no haberlo conocido al libro es una falta enorme de mi parte y feliz por tener no solamente por tener el CD pero no solamente no tener el CD sino no haberlo disfrutado antes como lo estoy disfrutando y saber que tenemos este material que está relacionado desde otro punto de vista porque la parte turística histórica están abordadas durante mucho tiempo no por libro pero sí por publicaciones notas etcétera pero la profundidad que tiene y la raíz que echa este libro sobre la población entendiendo a ver ¿por qué digo esto? estamos acostumbrados a pensar los cierres ferroviarios en las ciudades más grandes en el norte centro del país Buenos Aires como lo que pasó cuando cerró o cuando cerraba un ramal y esto sucedió acá también y que lo hayas rescatado desde ese punto de vista y el nexo la raíz cultural que tiene con el Maitén me parece un trabajo formidable Nelsa a mí te dejame decir algo me tocó presentarlo decidimos presentarlo en Maitén como el trabajo de investigación y el libro y me costó más ese momento que cuando tuve que defender el trabajo como tesis porque bueno era presentarlo a la comunidad y a la gente que me había prestado su testimonio pero a la gente que a los dueños del tren a los dueños del pueblo a los pobladores y me costó ese momento mucho y fue para mí un desafío muy grande para mí y para mi familia que me estaba acompañando muy grande porque era hablar de lo propio y hablarle a la gente del pueblo de lo suyo fue un momento importante difícil un desafío interesante Nelsa hay obviamente no deben quedar tantos ejemplares digo circulando circulando en casas debe haber muchos que la están atesorando pero hay alguna idea lo nombraste al pasar en algún momento de hacer una reedición ampliada tal vez con algún otro anexo de información nombraba la pandemia en algún momento pero digo porque es un material increíble una materia pendiente debería quizás falta el tiempo la dedicación exclusiva es una gran responsabilidad un trabajo de investigación pero sería interesante hay un montón de cuestiones que ahora las veo y sería rehacerla pero sería interesante porque bueno han pasado también del 2005 2006 que está este trabajo a la fecha un montón también de cuestiones a poder profundizar y revisar y la verdad que sería interesante ¿Nilsa qué punto por ejemplo que surge después de todo este tiempo te gustaría volver a o encararlo en esta nueva o el regreso a tomar el libro y reeditarlo qué punto o qué puntos te gustaría analizar tomar e investigar para una nueva reedición quizás que no 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 está reflejado tanto en este en este trabajo no era el objetivo digamos en el momento alguna cuestión sobre los pueblos originarios sobre la proyección concreta del tren como ahora como se lo ve netamente turístico con toda esta impronta y cuestión de turismo nacional y internacional son cuestiones que por ahí habría que profundizar me parece que todo esto por ahí indagar más sobre los pueblos o estaciones que desaparecieron sobre esta transición digamos de de traslado de las familias que vivían ahí a la ciudad que sí se tocan en el libro pero que no están profundamente desarrollados eso quizás no es algo que en lo pronto al corto plazo lo vea posible por una cuestión de tiempo y yo creo que por el compromiso que requiere me parece que debería dedicar un tiempo exclusivo que hoy por ejemplo no lo tengo pero sería interesante no queda material todavía digamos tuyo para vender para no circula así como decir de mano en mano el grupo que lo que lo editó en ese momento el grupo de amigos del libro patagónico Ariel Pugeli ahí claro era un grupo un club de lectores que uno abonaba una cuota tal cual en ese momento no sé si no eran 10 pesos una cosa así que vos aportabas y por mes te llegaban dos o un libro que era el que se publicaba en el mes mes, dos meses cada tanto se publicaban generalmente eran libros de poesía relato más y este creo que fue no sé si el único pero el primero más más en grosor y bueno con este anexo al CD después dejó de funcionar ese círculo y bueno tuvo una tirada de 700 ejemplares los cuales es un gran número creo que eran 300 se distribuían entre esos socios y otra parte quedó para mí que bueno se distribuyeron en las bibliotecas en el municipio de Maitén la biblioteca de Maitén también y después bueno se fueron se vendió en en la librería de Macayo que bueno siempre me insta también a hacer una reunión y después esto que va de mano en mano como vos lo recibiste que lindo a mí me han quedado este y alguno otro ejemplar bajo llave y en caja fuerte tengo la red es como para la historia familiar quedaron muy pocos pero bueno para mí es muy grato y es por ahí lo fantástico del formato libro que pueden pasar meses que yo o sea porque bueno también la vida misma fica por otros caminos y no me seguí vinculando tanto con desde desde el trabajo y de lo cotidiano con la trochita sino más bien desde el objetivo pero cada tanto aparece alguien que me dice esto que me escribe o me contacta o me manda un mail por el libro o que lo leyó o que hace referencia o va a Maitén y pregunta o se encuentra con que existe este material y pueden pasar capaz meses que no tengo el registro de que está el libro y por ahí en una semana aparecen dos personas y eso es maravilloso para mí porque lo tienen mucha gente ferroviaria amigos gente que viaja que se interesa por la historia por la identidad de los pueblos para finalizar tenés más allá de este trabajo que es increíble es exquisito el trabajo que realizaste con este libro ¿te gustaría o tenés planeado en algún momento incursionar por otros lugares también ya sea la literatura investigación o esto queda como ese trabajo ahí por ahora lo dejamos ahí ahí sí 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 nelsa felicitaciones pido disculpas no haber sido mala mía no haberme hecho eco antes así que quería invitarte para compartir con nosotros así no gracias a vos y bueno la verdad que un honor venir a este espacio a la radio y que siga circulando digamos este material y es la magia del formato para mí total total y gracias en nombre de todos todas y todos los trabajadores de acá de Esquel y de la región por el laburo que haces en el área programática con información impresionante el laburo gracias 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 Nelsa Zaretiegui estuvo con nosotros presentando este libro que es Estación El Maitén representaciones y prácticas culturales en torno a la trochita este libro no se mueve de aquí salvo que me lo pida ahí Lito y se lo preste para que lo lleve y lo lea seguimos en radio